Garroa Viene el al Y el corazón humilde de un buen chalá Un galopando se pasea Calateando con firmeza Con un nudo zapateo y buen lateral Qué bonito que se quiebra Cuando baila marinera Y el caballito blanco se va y se va Nuestros niños pues ya es una tradición Que nuestra escuela presenta todos los años Incentivando a los niños a vivir lo que es el patriotismo Ya que nosotros como chancayanos Tenemos que primero, como se dice, lo nuestro Niños que se identifiquen Y que siempre, como se dice, den todo por nuestra patria Bien, directora, hubo algunos inconvenientes Notaba a su profesor González un poco molesto Ah, bueno, unos inconvenientes sobre el equipo Que pedimos al alcalde que siempre apoye a las escuelas Porque en estos eventos siempre es necesario Como los niños proclaman Entonces yo creo que sí lo podría hacer Para que todas las escuelas puedan proclamar Porque hay varias, no solamente la nuestra Bien, pero lo importante es que ustedes cumplen ya una costumbre Una tradición de dar un homenaje a la patria A través de esta representación Así es, lo importante es que nosotros representamos Y felices de estar ahora y ser una patria libre De haber estado por más de 300 años bajo el yugo español Pues ahora a disfrutar que somos libres e independientes Y poder trabajar por nuestro querido Chancay Un saludo por fiesta patria, su directora Un saludo muy especial a toda la población chancayana Un cariñoso abrazo para toda la población Y que pasen un feliz 28 de julio